Hay un aire diferente que se mezcla entre la gente, se respiran tiempos nuevos, mi pueblo quiere luchar, despertar, salir a caminar, poder ver que entre tú y yo hay un futuro que es mejor, amanece en la montaña, en la costa, en la ciudad, amanece para todos, para todos por igual, amanece en tu sonrisa tan llena de luz, tan viva con la lluvia, amanece para mí, amanece, amanece. Amanece, amanece, amanece. 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 Hace un nuevo cambio, mi pueblo camina, que lo bueno sabe si, mi pueblo no sé, aunque el día esté oscuro, el sol brilla para todos, y trae un nuevo futuro. Amanece. 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 Amanece.